En la etapa final del medievo se desarrolla la última novela del doctor en historia y docente de la UCAN, Miguel Pablo Sancho, Intriga en Borgoña. Hace el juego de palabras con mi primera novela, Intriga en Colonia, que salió ya con su segunda parte, El cubil de Gerd von Gubberlingen. Digamos que esa es una historia que termina con esa segunda parte, y aquí tenemos de la misma saga, de la misma serie, una tercera novela que tiene a los mismos protagonistas. Pero que en este caso se tienen que trasladar a territorio enemigo, dominado por el duque de Borgoña. Que era señor de los Países Bajos, es el señor de los Países Bajos, que gracias a él, los Países Bajos van a pasar a la corona de España. Felipe II va a ser el señor, por eso los tercios de Flandes y las guerras de Flandes, porque los hereda de Borgoña. Aquí en esta novela, aunque el duque es el famoso Juan sin miedo, pero ya sale su hijo, Felipe el Bueno, y Felipe el Bueno va a ser el que cree, el creador del famoso Toysón de Oro, que es otra de las instituciones que ha pasado a la corona española y que existe en la actualidad. Toda una lección de historia, la que encontramos en estas páginas, repletas también de mucha acción. Al fin y al cabo esto es la vida de un mercenario, un hombre de armas, y también, digamos que detrás se respira toda la gran política del sur de Alemania y de los Países Bajos de aquella época, de ya el último siglo de la Edad Media. Hay un montón de misiones que le quedan siempre a Hans Dorflinger, a nuestro protagonista, porque su señor, el arzobispo de Colonia, digamos que está en condiciones de aprovecharse del siempre. Por eso le tocan las misiones más difíciles. En este caso, nada menos que robar un collar a Margarita de Baviera, esposa de Juan sin miedo. ¡Gracias!